Ayer se conoció una noticia que la anunció el propio Mercado Pago. Los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo, Asignaciones Familiares y por Embarazo, Progresar y Programa Hogar, ya pueden cobrar estas prestaciones de manera totalmente gratuita a través de Mercado Pago. Esto, que va a empezar a hacer Galperín, es en realidad la puerta de entrada a otro negocio mucho mayor, que es pagar las jubilaciones y luego que se paguen los sueldos a través de las billeteras electrónicas. Esto puede llegar a representar una ventaja para el que cobra a través de estas billeteras, porque los bancos no ofrecen tan fácil la posibilidad de invertir el dinero y ganar intereses con ello. Eso se puede hacer con un botón en Mercado Pago, el problema es que lo que le pagan a uno es solamente una partecita del interés que genera ese dinero. Y nadie tiene la obligación, siendo una billetera electrónica, de dar detalles de esa inversión como si están obligados a hacerlo los bancos. Pero el negocio Galperín no es la diferencia que puede hacer en poner a trabajar esa plata. El negocio es darle profundidad a su plataforma, generar más circulación allí y además, en tiempos de vacas flacas, prestar guita, que eso lo hace Mercado Pago a tasas de interés altas como las de las financieras que le prestan a los que no llegan a fin de mes, pero con un simple toque en el celular. Es inconmensurable el negocio que se abre para el Elon Musk argentino a partir de esta novedad que podría escalar muchísimo a futuro.